Saludos, saludos, buenas tardes a todos. Aquí tenemos este gallo presentándole a todos ustedes nuestros reproductores. Este gallo es el famoso Top Secret. Top Secret es un gallo de la CA que adquirimos con tres peleas, sus dos ojos buenos. Bueno, este gallo estábamos detrás de él desde la primera pelea y batallando, batallando ahí pudimos comprarlo cuando hizo la número tres. Este se llama el Top Secret. Este gallo de la CA es un gallo que tenemos mucho, mucha esperanza en él. Sé que nos va a dar buenos gallos y nos va a ayudar cada día más a mejorar nuestra línea. Ahí está, el Top Secret, el CA, Carlos Álvarez. Un gallo completo con buen fenotipo. Un modelo emplumando. Le falta algo todavía para emplumar. Pero ya cuando vino, ya teníamos, le pusimos varias gallinas y ya teníamos pollo de él. Ahí está, el Top Secret. O sea, gallo prepotente. Tres peleas hizo. Tres peleas como los gallos. Estábamos detrás de él, como dije ahorita, desde la primera pelea. Lo pudimos conseguir ya la tercera y estaba igualito, como si no hubiese peleado. Gallo fino, fino, de pico y de puela. Como ustedes sabrán y todos saben, qué significa esa línea de gallo. Allí está, el Top Secret, o sea, gallo indio, lo hermoso. Eso, ese gato, la mandé yo a un amigo mío. Y cuando él lo vio, se la mandé a dos amigos míos. Uno me dijo, negro, este es un modelo. Y otro me dijo, se parece a Trujillo, como un general, cuando la vio. Así que, este gallo, tenemos, lo tenemos en nuestro pie de cría. Y es un gallo que tenemos mucha, pero mucha esperanza en él. Sé que nos va a dar buenos gallos, buenos reproductores. Eso esperamos. Top Secret. Ahí está. Aquí tenemos este gallo. Este es un pollo que lo vamos ahora a poner a reproducir. Porque es hijo de la bebe huevo con el gallo de ajén Santana. Y nos gusta mucho este animal por la sangre que tiene. Y el plumaje, el fenotipo. Y es buena línea. Porque la bebe huevo, lo que da es padrote. Y con ese gallo, ya usted puede ver. Ajén Santana con bebe huevo. Ahí está. Vamos a probar como reproductor. No va a pelear ya. Es un gallo que cambió de pluma. Es un pollo que cambió de pluma. Tiene buen fenotipo, buen plumaje. Mírenlo ahí. Gallo de ajén Santana. Los hijos han sido muy espueleros y de clase. Son gallos buenos en todo el sentido de la palabra. Eso es así. Mírenlo ahí. Bebe huevo y ajén Santana. A producir pollo. Gallo bien hecho. Eso es lo que queremos. Y bueno. Ese bueno. Para conservar esa línea. Y mezclado de esas dos sangres. Ya usted puede ver. Prepárense a adquirir estos ejemplares. Los hijos de estos ejemplares. El año que viene. Va para el pie de cría. Ahí está. Bebe huevo 95 y ajén Santana. Ahí está.